¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tutorial, yo soy Joel Byte. Este tutorial va a tratar sobre cómo mezclar sonidos solistas, ya sea monofónicos, supersos o plugs también, o cualquier combinación entre esas. Por ahí habíamos hecho un video de cómo mezclar kick y bajo y me estuvieron pidiendo que hiciera también este, cómo mezclar los solistas. Así que pues vamos a verlo. Tenemos este track que estoy trabajando, vamos a escuchar cómo suena para darnos una idea, tener contexto y va así. Ok, creo que eso es suficiente para darnos una idea. Y el lead o los leads que vamos a mezclar son estos. Son diferentes fuentes. Tengo Silent, tengo este que era el TS-404, pero bueno actualmente ya no está. También hay un Citrus. Y el primer paso que tenemos que tener en cuenta a la hora de mezclar sonidos como estos, es que vamos a trabajarlo en capas. Y para que eso sea fácil, tenemos que dividirlo en el mixer. Todo está interpretando una sola melodía. Pero a pesar de eso, tenemos que separarlo en capas, para que cada uno de los sonidos tenga su proceso independiente. Y después, cada capa mandarlo a un solo canal. Si se dan cuenta, en la parte de aquí abajo, van a ver cómo cada uno está siendo enviado a este bus. Es el bus del lead principal, porque aquí ya también podemos tratar a todas las capas como si fuera un todo. Ok, entonces escuchemos las capas una por una. Ok, si están viendo son seis capas, pero de hecho tengo más sintetizadores. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tengo diez sintetizadores. Pero ¿por qué son seis capas? Bueno, porque hay algunos sonidos que tenemos que organizarlos de acuerdo a sus características. Por ejemplo, tenemos este que es, le puse aquí, lead principal. Que es un típico super show, con algo ahí de juego de pitch bend. Después tenemos este. Y este. Los he agrupado en el mismo canal, porque los dos son monofónicos. Después tenemos este ácido. Otro ácido. Pero que tiene contenido más grave. Luego tenemos estos dos. Que son de contenido grave. Por eso los he agrupado en la misma capa. Después tenemos este. Y este. Que son tipo super show, con desafinación. Por eso también los he puesto en la misma capa. Y por último este. Que también es como super show, pero tiene un poquito más de impacto. Porque originalmente era un block. Y precisamente esta organización es lo que nos va a determinar cómo vamos a tratar cada una de las capas. Porque cada una nos tiene que aportar cierto carácter, algo único, al sonido en general. Así que vamos a comenzar trabajando la primera capa. Voy a meter ecualizador. De esta forma no quiero usar en este momento el del mixer. Normalmente lo hago. Pero no en esta vez para poderlo desactivar. Y ver el antes y después. Como vimos tenemos sonidos que ya hay con contenido de graves. Así que en este no queremos graves. Vamos a recortarlo. Vamos a dejarlo con esta forma de onda. Y solo nos quedamos con lo que nos interesa. Que es esta parte. Y podemos hacer un leve refuerzo. En esta sección que es donde está la frecuencia vital. Como les comenté en otros videos. En la de kick y bajo. El método es quitarle. O más bien hacer un ajuste extremo. Y cuando por fin lo notemos. Regresamos un poquito. Ahí ya sentí que le había quitado demasiado. Y regresé un poco. Como es un sonido. Pues en general. Con buen volumen. Y contenido de frecuencias. Lo voy a dejar al centro de la mezcla. Y bueno el volumen no lo voy a mover por ahora. Vamos a dejarlo ahí en medio. Vamos a ver la capa número 2. Son los monofónicos. Vamos a aplicar aquí un poco de panorama. Como los dos. Digamos que pertenecen a la misma capa. Vamos a hacerlo uno hacia la izquierda. Y el otro a la derecha. De igual forma que la capa anterior. No me interesan las frecuencias graves. Así que se las vamos a quitar. Podemos utilizar igual esta forma de onda. Vamos a ver cómo se escucha con la otra capa. Vamos a dejarlo por ahí. Porque ya tiene reverb. Y se hizo el panorama. Vamos a ver ahora la siguiente capa. Esta es una capa que tiene bastante resonancia. De hecho vamos a ver la ecualización. Aquí se ve que están sus frecuencias vitales. Vamos a quitarle los graves. Necesitamos dejarlo limpio. Podemos reforzar un poquito esta sección. Que es donde tiene las frecuencias más vitales. Y lo demás lo podemos atenuar un poco. Solo me interesa tener esta resonancia. Y además. Esa resonancia me gustaría que estuviera en todo el campo estéreo. Así que voy a utilizar este para hacer en hands. Le puedo poner tal vez un poquito más de reverb. Vamos a escuchar con las otras capas. Y vamos con la que sigue. Esta capa es bastante interesante. Es un sonido ácido bastante distorsionado. Y que además tiene una automatización. Así que hay que tener en cuenta. Esa automatización. Para no llegar a quitar alguna frecuencia. Que tendría que ser vital. Este si lo voy a dejar un poquito más de graves. Porque va a otorgar la mayoría del cuerpo. Es un poco pesado. Digamos al lead. Vamos a dejarlo por ahí. Pero con algo de resonancia. Así. Y nos interesa este rango de frecuencias. Que es donde está como que lo más interesante de este sonido. Vamos a recordar lo que hemos visto en otros capítulos de ecualización. No importa tanto como suena el sonido solista. Sino como está con el resto de los elementos. En este momento los estoy ecualizando de forma aislada. Pero vamos a regresar a revisarlos. Ya que haya hecho los retoques por sí solos. Pero ahora mientras esté sonando todo. Para tener el contexto completo. Y aquí tenemos un sonido que es bastante grave. Vamos a meterle algo de distorsión. Como igual esta capa está compuesta de dos sonidos. Puedo panoramizar. Vamos a ecualizar también. Porque aunque queremos graves. Obviamente es un solista. No un bajo. Así que no queremos tampoco demasiadas frecuencias bajas. Si se dan cuenta. Igual no he movido ahorita mucho el volumen. Porque eso lo voy a ajustar hasta tener ya todo el contexto. Vamos a ver la siguiente capa. Igual es una capa compuesta de dos sintetizadores. Es el 29. Vamos a panoramizar. Ok. Esto como es un super saw. Tiene un contenido de igual muy amplio de frecuencias. Aquí lo podemos ver bastante difuminado. Y tiene algo de graves. Le voy a quitar los graves. Porque no me interesa igual en este sonido conservarlos. Vamos a quitarle como por ahí. Por acá. Y vamos a hacer una pequeña forma de sonrisa. Porque si recordamos otros sonidos. Ya los había puesto con realce. Aquí. Entonces este le voy a quitar. Y dejar esto aquí arriba. Para que se convierta como que en el fondo. En el relleno. Ahora vamos a ver la última capa. Este me interesa que tenga algo de pegada. Si recordamos. Es un sonido que al cerrar el filtro. Suena como un block. Es un block. Y como también es. Al estar abierto el filtro de super saw. Le podemos hacer igual esta forma como de sonrisa. Para que igual sirva de relleno. Ok. Vamos a escuchar. Todas las capas. Y ahora sin los efectos. Antes sonaba un poco pesado. Y todo al centro. Y este ya suena un poquito más ligero. Por decirlo de alguna forma. Porque ya me deshice de frecuencias que eran innecesarias. Además al hacer esto ya no va a chocar con el kick y con el bajo. Ahora vamos a hacer los ajustes en contexto. En este caso me gustaría que las capas más sobresalientes fueran esta, la del ácido y la del super saw principal. Así que voy a bajar el volumen aquí en el ecualizador. Como les dije para poder hacer esa comparación antes y después. A lemons y a todas. Si. 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 A lemons. S. E a 아니면. Si. Avers. Si. No. Si. No. 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 Aquí, ya que estoy escuchando el contexto completo, me doy cuenta que el ácido tal vez está un poco pasado de volumen. Puede que haga una pequeña corrección aquí en la ecualización. Aquí por ejemplo veo que destaca demasiado esta banda, la voy a atenuar. Ok, ahí está, estas tres capas, ya me gusta como suena el equilibrio, ahora vamos a añadir las demás. Por ejemplo este de los graves creo que hay que bajarle. ¡Gracias! Aquí en los supersos creo que le puedo recortar todavía un poquito más de graves. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a panoramizarlo un poco. Y quitarle igual un poquito aquí de la resonancia de los graves. Ok, ahí me gusta. Vamos a hacer igual una comparación antes y después. Así sonaba antes. Y así suena ahora. Ok, esto ya fue para hacerlo con... o sea, lo hice en contexto pero el lead solo. solo. O sea, las capas en contexto con las demás capas. Pero ahora hace falta ajustar ya digamos el lead completo, el boost. que está compuesto de todas las capas, pero ya digamos que el boost lo vamos a manejar como si fuera un solo lead en contexto con el resto de la base. Así se escucha ahora y así se escuchaba antes. Se escuchaba muy pesado, demasiado conflicto en las frecuencias graves y ahora ya suena más limpio. Si se dan cuenta, si lo escuchábamos solo, el lead parecía que había perdido mucho cuerpo. O bueno, más o menos de cuerpo. Pero ya que lo escuchamos con el resto de la base nos damos cuenta que no hay esa diferencia. No se pierde cuerpo, al contrario, suena más limpio y el espacio que ocupaba se lo hemos dejado ahora sí al kick y al bajo. Ok, vamos a hacer el pequeño ajuste ya al boost para terminar el video. Vamos a poner un poquito de distorsión, un wave shaper. Tal vez algo de reverb general. Para no haberle hecho a cada capita un envío a la reverb lo voy a hacer directamente sobre el boost. Y con eso ya podríamos considerar que nuestro lead está mezclado. Así que vamos a hacer una última comparación. Así estaba al inicio sin mezclar. Y ahora vamos a escuchar el lead mezclado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les parece? Ok, así que pues eso sería todo por este video. Espero que hayan aprendido algo que les sea muy útil para mejorar su habilidad en la mezcla y que su sonido sea más limpio y profesional. No olvides suscribirte, darle like, dejarme un comentario. Todas las redes sociales están en la descripción de este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!